Antes que nada, reciban un cordial saludo de nuestro señor presidente, contador público de Iberto Tavares Cisneros, quien por múltiples razones y por causas de fuerza mayor no pudo estar aquí en este momento con nosotros. Antes que nada, tengamos y llevémonos el mensaje de que este tipo de actividades es para promover y para prevenir tanto el dengue como ahora esta enfermedad nueva que ya llegó como en la estación 620, llegó para quedarse. Y bueno, llevarse en mente, así como estos carteles que hicieron el favor estos compañeros alumnos de las diferentes escuelas, de que debemos de cortar el mecanismo de transmisión y el mecanismo de transmisión justamente, como está ahí en el dibujo, es el mosquito. Lamentablemente usted tiene que pagar con su muerte el llevar en su cuerpo el mosquito. Entonces la estrategia, la estrategia de control es cortar la reproducción del mosquito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para cortar ese mecanismo de transmisión, que es que cada uno de ustedes en sus casas lleven a cabo las diferentes acciones que tiene el departamento de Vectores, que es tapa, lava, voltea y tira. Nosotros vamos a escombrar nuestra casa, vamos a sacar los diferentes cacharros que puedan acumular agua, donde pueda el mosquito reproducirse, floreros, tinas, cubetas, en las norias, en las piletas, hay que taparlas, hay que lavar esas pilas de agua, esos tambos, hay que secar el agua y hay que nuevamente estar cambiando esa agua. Por otra parte, los cacharros, hay que sacar los cacharros que estén acumulando agua, que estén adentro de la casa o en nuestro patio. También algo bien importante que le pedimos a los delegados y a los comisarios, que hicieran un día de faena en sus colonias o en sus comunidades. La faena consiste en la chapuna de los terrenos baldíos, la maleza que sale en las banquetas, a la orilla de las calles y sobre todo cuando pasan las camionetas de Vectores, cuando van a nebulizar, que no obstruyan los caminos, que no obstruyan tanto con piedras, con material de construcción, con los propios carros que están en doble, en doble fila y que no dejan pasar a las camionetas. Con ese tipo de acciones nosotros estamos contribuyendo para eliminar y erradicar tanto el dengue como el chikungunya. Por otra parte, cuando ya detectamos a los enfermos es bien importante que no se automediquen, hay que acudir al centro de salud y respetar lo que el médico les está prescribiendo. A veces es contraproducente que ustedes se automediquen. Cuando hablamos de dengue, si ustedes utilizan algún medicamento que les bajen las plaquetas, van a agravar más a su familiar. Entonces, es el mensaje que yo les doy, que no se automediquen. Bueno, dando parte al programa, les agradezco y damos por iniciado esta actividad que es promoción y prevención contra el dengue y el chikungunya. Muchas gracias. Ya los participantes que me antecedieron hablaron acertadamente y ya yo solamente ampliaría un poquito nada más. Aquí, hacerles saber a la población la importancia de su participación en sus hogares. Porque ese quehacer es de ustedes. Nosotros, por otras acciones, tenemos que estar al tanto. Y en ese entendido vamos a continuar, porque de no hacerlo así, compañeros y amigos, vamos a sufrir alguna consecuencia derivada de la presencia de estas enfermedades que ahora tenemos en nuestro medio. El dengue, ya de por sí, es una enfermedad que nos ha estado causando muchos dolores de cabeza. Sin embargo, hoy tenemos una más, como si fuera poco con el dengue. Pero bueno, tenemos que afrontar estos problemas, tenemos que darle la batalla a estas enfermedades como sector salud. Tenemos que estar coordinados, sector salud, comunidad, ayuntamiento, a fin de poder tener los medios necesarios para poder llevar a cabo esta lucha. Les decía que hoy tenemos, me comentaba hace un momento el doctor Ponce, hoy tenemos un enemigo más. Y es verdad, tenemos un enemigo más. Porque el virus de la ticungunya o Chik, como ustedes me quieran llamar, es una enfermedad que vino también para quedarse. Y también es una enfermedad viral, igual que el dengue. Las enfermedades virales no tienen tratamiento médico, solamente son controlables. Y son a través, nos podemos proteger a través de medidas preventivas que llevemos nosotros en nuestros hogares. Ya está, de por demás, volverlo a repetir, lo hemos estado repitiendo. Sin embargo, no es malo volverlo a repetir, recordarles la importancia de su participación, porque el trabajo no solamente es del sector salud, también es de la comunidad. Entonces, les comentaba que hoy ya no tenemos un enemigo nada más. Ahora son dos y dos transmisores de la enfermedad esta. Porque el virus de la chikungunya también es transmitido, tanto por el Aedes aegypti, como por su primo hermano, el Aedes aegypti, un sancudo pinto, que también en algunos lugares le llaman el sancudo tigre, por sus características de su color. Entonces, les comento, hoy tenemos dos enfermedades, dos transmisores, doble problema, lo que significa que debemos de bajarnos bien el cinturón y poder dar la batalla. Entonces, para esto, quisiéramos que esto no quedara en pláticas, en comentarios, sino que complementarlo con acciones. En nuestra casa hay que eliminar los criaderos del sancudo, porque él es de hábitos domiciliarios. A él le gusta vivir junto a nosotros. Es muy afectivo a nosotros como seres humanos. Entonces, desde criaderos, desde una tapa de un plasto, un florero, una llanta, un juguete, las pilas de agua que se tienen en nuestros hogares. Hay varias formas de poder controlar los sancudos. Una de ellas es lavar esas pilas o depósitos o tangos cada cuatro días. O bien cubrirlos totalmente con un plástico o una lona y solamente destapar mientras estamos utilizando el agua. Inmediatamente cubrir. Ustedes van a notar que en esos recipientes o depósitos no se van a estar produciendo las aguas del sancudo. Les comento lo siguiente, el ciclo de vida del sancudo entre su fase acuática, desde huevecillo a tercer sancudo adulto, varía desde siete a ocho días dependiendo del clima que haya en esas regiones. Y generalmente, pues bueno, estas enfermedades están atacando mayormente las áreas de clima tropical y en las áreas más sobrepobladas como son cabeceras municipales y otras poblaciones importantes de nuestra costa. Entonces, como ven, el asunto no es tan fácil, no es tan sencillo. Pero bueno, ahí vamos a estar coordinados ustedes, nosotros, nuestro salud y el ayuntamiento a fin de poder proficiar la condición para podernos proteger de estos dos males. Bueno, pues esto es todo lo que yo les puedo comentar. Ya en otra ocasión tal vez podamos seguir participando. Muchas gracias.